¡Suscríbete! 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 Y vuelta, vuelta, rico Y sabor Quiero bailar, Rosita Ay, qué rico Se me dio a bailar Pero me baila, Rosita Ay, qué rico Se me dio a bailar Ay, qué rico Que baila, Rosita Que baila, que baila Ay, qué rico Se me dio a bailar Oh, oh, oh Rico, rico, rico Y sabor Los números Uh, oh, oh Chau Pero la tierra que viene Y dice La mujer La mujer La mujer La mujer Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Esta vida La familia La familia La familia La familia Poco a la carne Y la sangre Señora ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!